El marco de cooperación para el desarrollo sostenible entre el gobierno de Chile y el Sistema de Naciones Unidas es una guía para el trabajo conjunto para seguir avanzando en los principales desafíos del país. ¿Este es el canciller de Chile, jefe? Sí, recién nombrado. Pero si parece más funcionario de lado, ¿estás seguro, jefe? Sí, Van Claver & Stolk son su apellido. ¿Cómo lo apellido? Van Claver & Stolk. Ah, su apellido Mapuche. No, en realidad su ascendencia es judío-holandesa, de hecho nacional, pero trabaja por el bien de Chile, ¿sí? No todo el acto. Ay, ya no, me quedo tranquilo, ¿por qué te vas a volver de Chile? Sí. Me quedo tranquilo. Van Claver & Stolk. Se acelera la instalación de la ONU en Chile y su globalismo. El pasado 12 de abril se firmó el marco de cooperación para el desarrollo sostenible en el periodo 2023-2026 entre el Sistema de Naciones Unidas y el gobierno de Chile. Sí, el gobierno de Chile se compromete a acelerar la implementación integral de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos en los próximos cuatro años. Sí, acelerar, porque creen que no es suficiente con el ritmo que lleva el proceso y hay que realizar más esfuerzos en esta agenda globalista. El marco de cooperación para el desarrollo sostenible en Chile es el quinto documento estratégico suscrito entre el gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas en el país. Su objetivo es identificar la cooperación que ONU Chile prestará al país a través del trabajo de sus 19 agencias, fondos y programas para avanzar en los desafíos nacionales hacia la consecución de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Cooperación de ONU Chile al país, ¿pero para qué? ¿Para qué va a ser? Sí, es una pregunta retórica, jefe. Todos sabemos para qué es y parecen discorrayados. Para acá están los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. A raíz de las múltiples críticas que ha recibido la ONU por implementar sin una participación democrática su Agenda 2030 en el país por los últimos seis años, ahora diseñaron un cambio de estrategia. Dicen que incorporaron a organizaciones de la sociedad civil en el diálogo, claro, después de seis años que lleva implementándose. El documento se basa en un análisis de la situación del país, que contó con un amplio proceso de diálogo inclusivo y participativo con representantes de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de discapacidad, juventud, género, movilidad humana, diversidad sexual, pueblos indígenas, entre otros. El diálogo inclusivo y participativo. Qué raro que pensé que conmigo no dialogaron. ¿Dialogaron con usted? No, conmigo tampoco. Es raro. Debe ser porque dejo el celular en silencio, entonces me voy a llamar. ¿Sabes qué? ¿Qué me pasa? Lo mismo que también dejo el celular en silencio. ¿Dialogaron con usted? No tiene que dejar el celular en silencio, ¿eh? Este marco de cooperación de la ONU con el gobierno de Chile se basa en cuatro prioridades estratégicas para cumplir con la Agenda 2030. La prioridad estratégica número uno se basa en la igualdad sustantiva. Por cierto, rechazada en el texto constitucional pasado. Prioridad estratégica uno. Igualdad sustantiva en el acceso y goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo que me enredo, jefe, con estos conceptos? La igualdad sustantiva, ¿qué es? Igualdad en los resultados. Es lo contrario de la igualdad de oportunidades. Ingeniería social a otros le dicen. Pero no suena tan bonito eso. No, porque es mucho más bonito. Igualdad sustantiva, jefe. La segunda prioridad estratégica se basa en la institucionalidad para una nueva constitución o un nuevo contrato social inclusivo, como ellos le dicen. Prioridad estratégica dos. Institucionalidad democrática y seguridad fortalecida para un nuevo contrato social inclusivo. Pero, ¿cómo, jefe, están trabajando en una institucionalidad para una nueva constitución? Pero la gente todavía puede rechazarla. Parece que la ONU cree que esta se aprueba sí o sí, ¿ah? Está todo cocinado, parece, jefe, ¿ah? Parece. La tercera y cuarta prioridad estratégica en este marco de cooperación se basan en el modelo de desarrollo sostenible y la igualdad de género, los caballitos de batalla de la agenda progresista y la que los lleva a conseguir más adeptos. Prioridad estratégica tres. Modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente para enfrentar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Prioridad estratégica cuatro. Igualdad de género. Hoy, jefe, vamos a ser verdes, inclusivos, sostenibles y resilientes. Y todo esto con igualdad de género. Pero ojo que la ONU no tiene un enfoque progresista, ojo. Se parece este programa de gobierno frente a amplio, ¿ah? No es tan difícil de hacer cuenta, ¿ah? ¿Y habrá gente que todavía no se da cuenta? La consecución de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, bajo una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género. Este documento estratégico nos permitirá trabajar con distintos actores durante los próximos cuatro años, incluyendo a la sociedad civil y el sector privado. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos. En el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia. Gracias. 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 Gracias.